Es de noche otra vez La suciérdala, soy lucharán Estoy aquí, estás allá Y ya no importa qué Te duela más que la otra vez No cruces la pared Y a la noche en un bar Conversando con un tal Don Juan, olvídate Olvídate de mí No me busques más Olvídate de mí No me encontrarás Olvídate de mí Llévate a tu mamá Y no vuelvas más No sé muy bien, con claridad ¿A dónde puedo decir? Viajar en tren no viene mal Tal vez te vas a partir Y a la noche en un bar Comenzando con un tal Don Juan, olvídate de mí No me busques más No me busques más Olvídate de mí No me encontrarás Olvídate de mí Llévate a tu mamá Y no vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más Olvídate de mí, no me encontrarás Olvídate de mí, llévate a tu mala y no vuelvas más No vuelvas más Buenas noches Hola No vuelvas más